Te voy a dar un consejo. Las mejores canchas de fútbol, 5 y 6, de Constitución y Santelmo, las tenés en Jamaica Fútbol. Bernardo de Yrigoyen, 1535, abajo de la autopista, a 100 metros de Plaza Constitución. Reservá ahora tu cancha en el Instagram, o mandó un WhatsApp al 11 50 29 55 08. Si me mencionás a mí, a Flavio Azaro, 20% de descuento lunes, martes y fines de semana. Andá a jugar a la pelota, andá Jamaica Fútbol. En este canal siempre hablamos de Tinelli. De Tinelli comunicador, de Tinelli en el fútbol, ya sea como presidente o vicepresidente de San Lorenzo. De Tinelli político, metiéndose también. Siempre merodió en la política Tinelli. Y aprovechando que le di una nota a Ángel Lebrito, que ahora la vamos a escuchar. Vamos a escuchar el segmento en el que habla de fútbol. Quiero opinar. Quiero meterme en esta historia porque San Lorenzo iba a tener elecciones, no tuvo, está caliente el clima en San Lorenzo. Tinelli no habló. Yo no tengo recuerdo de Tinelli hablando o profundizando luego de irse de la presidencia. Elige el programa de Ángel Lebrito, que es un programa que en general lo tratan bien, que él les da móviles, que se mandan mensajitos, nos está mirando Marcelo. Bueno, la típica es correcto o más que es correcto, es entendible que Tinelli cuando quiera dar su parecer, casi sin repreguntas. Y más en un programa que es de espectáculos y al ser de espectáculos mucho no lo van a incomodar. Él va a dar su parecer y que dará su parecer ante la gente porque hay un montón que capaz no están tan metidos en la vida de dirigente de Tinelli. Che, ¿por qué lo putean tanto a Tinelli en el fútbol? Bueno, Tinelli habla con Lebrito para apuntarle a ese público, al público que mira un programa de espectáculos que casi siempre debe haber tenido a Tinelli como un conductor importante de televisión, que seguramente lo deben haber consumido durante muchos años o lo seguirán consumiendo. Y que, che, me interesa saber qué pasó con Tinelli y San Lorenzo. Che, ¿por qué lo putean tanto a Tinelli en San Lorenzo? Bueno, Tinelli elige a Lebrito como para hacer un descargo y hablar un ratito de fútbol en un programa que no tiene nada que ver con el deporte. Escuchemos a Tinelli y después yo voy a ir frenando, yendo y volviendo y opinando sobre lo que dijo el cabezón de Bolívar. El fútbol es muy ingrato. Ante todo es muy ingrato. Primero yo siento que le di la vida a San Lorenzo. Siento que cuando hay personas que dicen vaciador en San Lorenzo, para una persona que puso lo que yo puse en San Lorenzo, con lo que yo he hecho por San Lorenzo, no a lo largo de estos 10 años que estuve como dirigente, como vicepresidente, como presidente. Yo desde el año 95 que ayudé a San Lorenzo a que saliera campeón, hice la caminata a Luján. En mi programa prácticamente la publicidad que hice de San Lorenzo es como que no tiene precio. Lo llevé al campeonato del 2007, a Zafamos del descenso 2012, campeonato 2013, Copa Libertadores 2014, lo que invertí yo de mi bolsillo en el club. ¿Perdiste plata? Pero no estoy pasando ninguna factura. Entonces digo, sí, obvio, puse un montón de plata. Muchísima plata, muchísima plata. Pero lo que estoy diciendo, digo, que haya gente que no tenga memoria, porque uno, lamentablemente, yo no pude seguir porque no era compatible mi trabajo con la presidencia del club. Lamentablemente no lo pude hacer. Entonces tuve que elegir entre una cosa y la otra. Y la verdad que sí, en ese momento es doloroso que vengan por ahí algunos a decir, no, mirá, este vaciador, este que robó. Yo jamás, jamás tocaría un peso del club que amo. Nunca entré al fútbol para llevarme un peso. Entonces que alguien pueda decir eso, pueden decir cualquier cosa. Che, mirá, la verdad, gastaste de más. Esto, bueno, yo pensé que en un momento, que yo, trayendo a tal jugador, me parecía que iba a ser bueno y le podíamos pagar ese sueldo. Pensamos que trayéndolo podíamos generar mejores ingresos. Pero nunca, jamás tocaría un peso, sacaría un peso de San Lorenzo, por favor. No lo necesito ni lo necesité nunca. El fútbol es muy ingrato, dice Tinelli. A ver, yo coincido con que el fútbol es muy ingrato para aquellos que se meten a ser dirigentes. Es más, si un amigo mío viene y me dice, che, Flavio, me voy a meter, quiero ser dirigente, lo primero que le diría es, che, mirá que es bravo, que cuando entras de toque te van a decir que sos chorro, que cuando ganás, ganan los jugadores y cuando perdés, perdés vos como dirigente. Sí, para mí es ingrato el fútbol. Coincido en esa parte con Tinelli. El tema es que Tinelli es un desastre en San Lorenzo en los últimos años. Tinelli lo analiza como si esto fuese, che, qué injustos que son conmigo, con todo lo que yo siempre leía a San Lorenzo. Pero él dejó a San Lorenzo, abandonó a San Lorenzo y ese es el punto que él no habla en esta nota y que no hay repregunta. Y esa es para mí la gran bronca de los hinchas y de los socios que él, además de mal administrar económica y deportivamente a la institución, la dejó. Se fue. No se quedó. Y esto ya lo había hecho muchas veces Tinelli. El ir y el volver, el renunciar, el aparecer de vuelta, el tomarse una licencia. Está bueno escuchar a Tinelli, pero también está bueno entender que él todo lo mira desde el lado de ¿y por qué a mí me tratan así? Te tratan así porque cuando andabas bien te votaban, te elegían, iba todo el mundo a votar, te sacó el 90% de los votos Tinelli y cuando te fue mal y te borraste, el hincha te lo factura. Vamos a seguir escuchando a Tinelli. Cuando hay personas que dicen vaciador en San Lorenzo, para una persona que puso lo que yo puse en San Lorenzo, con lo que yo he hecho por San Lorenzo, no a lo largo de estos 10 años que estuve como dirigente, como vicepresidente, como presidente. Cuando él dice lo que yo puse, primero y principal, que si vos ponés siendo dirigente, es un tema tuyo. O sea, sabido es que cuando los clubes están mal, hay dirigentes que pueden poner guita, que después algunos se la cobran, la gran mayoría. Si Tinelli puso o no puso plata en San Lorenzo, yo realmente no lo sé. Él seguramente debe tener documentos que hablan de que puso plata. Tengo mi duda de si lo hizo o no lo hizo. Pero si lo hizo, no tiene por qué andar aclarando que él puso plata. No, Flavio, pero como a él le están diciendo que se llevó, sale a contrarrestar esa acusación de vacío a San Lorenzo con, no, 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 no solo no lo vacié, sino que puse. Mirá, si pusiste, ya está. Esto es como cuando vos le prestás plata a un amigo. Vos le prestás plata a un amigo, o le das plata a tu vieja, y después no andás diciendo, yo le di plata a mi vieja, o yo le presté plata a un amigo. Ya está. Queda en el amor que vos tuviste para prestar guita, porque él habla de que lo hizo por amor, en institución. Y queda ahí. Me parece un poco, no lo hace solamente Tinelli, muchos dirigentes hablan de yo puse, yo puse. Me parece un poco ingrato y hasta de mal gusto que un dirigente diga, yo puse plata. Bueno, si la pusiste, por algo la pusiste. Después tenés que gestionarla bien, porque también entraste para gestionar. La tuya, en el caso de que la pongas, y la del club, que es precisamente la que no gestionó muy bien Marcelo. Y por eso San Lorenzo está como está y terminó como terminó. Dame más de Tinelli. Yo es del año 95 que ayudó a San Lorenzo a que salía campeón, hice la caminata a Luján. En mi programa, prácticamente, la publicidad que hice de San Lorenzo, es como que no tiene precio. Lo que hizo, antes de ser dirigente en su programa, gran punto este. Yo creo que es invaluable de verdad lo que hizo Tinelli por San Lorenzo, en la época de Video Match, cuando hablaba todo el día de San Lorenzo. Yo, que no soy de San Lorenzo, escuchaba más a San Lorenzo en el programa de Tinelli que en los programas de fútbol. San Lorenzo estaba metido en la cabeza de los argentinos, porque el programa de Tinelli lo miraba todo el mundo. No sé, 50 puntos de rating, todos mirábamos Video Match. Y él empezaba con que le regalaba el heladito al pibe si decía que era de San Lorenzo. Ah, vos te querés ganar un microondas, pero tenés que decir de San Lorenzo. Bueno, toda esa historia, creo yo que es reconocida por todo el mundo, como que Tinelli durante años habló, habló y le dio a San Lorenzo un plus a nivel marketing, exposición. Y el hincha de San Lorenzo creo que siempre se lo ha reconocido, más allá de que no podemos decir que todos pensaban lo mismo. Capaz que algún hincha de San Lorenzo saltará y dirá, no, pero cuando Boca nos hizo siete, él se dejó cargar. Bueno, sí, él no era dirigente de San Lorenzo, era un conductor de un programa de humor en el que, sí, a veces se tenía que dejar cargar y a veces cargaba, pero nadie juzgó a Tinelli para mal por su labor como conductor de televisión sanlorencista. Al contrario, los hinchas de San Lorenzo lo votaron, es más, por eso lo votaron. Lo que pasa es que acá hay que dividir. Una cosa es el Tinelli, hincha de San Lorenzo y conductor de showmatch y hablando todos los días y otra cosa es el Tinelli dirigente. Y el hincha de San Lorenzo cuando te juzgó, te juzgó por dirigente, te juzgó por dirigente y te volvió a votar cuando ganaron la Copa Libertadores nuevamente como vice y te juzgó como presidente por todo eso que también habías hecho. Entonces, no es que el hincha de San Lorenzo no te premió todo lo que vos hiciste desde el cucurucho, desde el micrófono, sí te lo premió, pero después te mandaste dos millones de cagadas, Marcelo. Y eso lo tenés que entender porque si vos a mí me diste la posibilidad de salir de un pozo, porque San Lorenzo ha estado en pozos, pero después me volvés a meter adentro del pozo y es difícil que yo me acuerde de cuando me hiciste salir del pozo porque después me volviste a meter adentro. Por eso te votó Tinelli, por todos esos años, por eso te votó el hincha de San Lorenzo. O sea, cuando vos te pones en ese lugar de cómo puede ser que me digan aquello con todo lo que yo hice, cuando vos le pediste que te vayan a votar, te votaron los socios de San Lorenzo. Entonces, todo aquello que vos hiciste por San Lorenzo sí fue retribuido por el socio, te abrazó, te quiso y te eligió. Vamos a seguir escuchando. Lo llevé al campeonato del 2007, Zafamos el descenso 2012, campeonato 2013, Copa Libertadores 2014, lo que invertí yo de mi bolsillo en el club. ¿Tardiste plata? Pero no estoy pasando ninguna factura, entonces digo, sí, obvio, puse un montón de plata, muchísima plata, muchísima plata. Lo llevé al campeonato del 2007, dice en un momento. Si vos mirás, Tinelli no era dirigente de San Lorenzo en el 2007. Ahí hay una cosita que él la tira, pero cuando le conviene lo dice y cuando no le conviene no lo dice. En el 2007, Tinelli era parte del departamento de fútbol de San Lorenzo. No era ni presidente ni vice, era por detrás el que traía jugadores, en algunos casos él los compraba, los ponía en San Lorenzo, si no, les hacía poner plata a otros, traía empresas, pero después San Lorenzo tenía que pagar esos contratos. Salió campeón en el 2007 San Lorenzo, pero después tuvo unos quilombos infernales a nivel guita con aquellos planteles que armaba con Solari, Alessandro, Vergesio, el Papu Gómez, equipos con los que San Lorenzo intentaba ganar la Copa Libertadores, no lo podía hacer, Tinelli los traía, pero después los pagaba San Lorenzo y San Lorenzo no los podía pagar. Ahí Tinelli se iba como nadie sabía o no era, no es que nadie sabía, como no era oficial que él estaba dentro de la dirigencia, entraba y salía y siempre se escudaba detrás de que nadie le va a tirar la piedra a Tinelli por lo que está pasando porque después Tinelli abre Showmatch, critica al presidente de San Lorenzo o dice cualquier cosa y nadie se quería poner en contra de Tinelli, pero cuando a Tinelli le conviene se hace cargo de ese campeonato del 2007 y cuando no le conviene porque después San Lorenzo terminó en quilombado se hace el boludo. Cuando Tinelli enumera todos los logros de San Lorenzo vuelvo con esto, pareciese como que el hincha no se lo había reconocido. el hincha se lo reconoció con el voto lo que pasa que después hiciste un desastre Tinelli y el socio de San Lorenzo no puede quedarse solamente con sí, anda, sí, organizaste la camionata Lujanda en el 95, sí, sí, saliste campeón de América, ahora sí, no vengás al club, que vengas coltore, vos no pases ni por la puerta, manejá el club por WhatsApp, dejá lo fundido, que traigan jugadores que nadie paga, si total con vos está todo bien Tinelli, si saliste campeón en el, en el, de la Copa Libertadores, si ganaste el campeonato local, si lo agarraste y lo salvaste del descenso, si hiciste la camionata allá a Luján, si hiciste hincha de San Lorenzo, está todo bien Tinelli, no pasa nada, ahora dejá el club hecho mierda que nosotros te vamos a seguir bancando, no, no pasa así, el socio valora y te vota, cuando empezás a ser cagada no te banca más, por eso es que esta posición víctima de Tinelli, ¿y para qué abandonaste Tinelli? porque es más, si Tinelli hubiese hecho todo lo que hizo en el último tiempo, mal gestionar, pero se quedaba y la peleaba, hoy el socio de San Lorenzo no pensaría lo que piensa de vos, Marcelo, ahí está la clave, que abandonaste, siempre te premiaron lo que hiciste, con el voto o con el BAMO Tinelli o con el reconocimiento, cuando tu gestión fue mala y te borraste, el hincha te bajó el pulgar, dame un poco más. Que haya gente que no tenga memoria, porque uno lamentablemente yo no pude, no pude seguir porque no era compatible mi trabajo con la presidencia del club, lamentablemente no lo pude hacer, entonces tuve que elegir entre una cosa y la otra. Y acá es la parte donde me parece que Tinelli subestima el nivel intelectual ya de la gente y principalmente del socio de San Lorenzo, cuando dice y cuando yo ya no podía y tuve que renunciar porque mi trabajo no me permitía, Tinelli vos fuiste vicepresidente de San Lorenzo laburaste 30 años en televisión sabías perfectamente lo que significaba ser presidente de un club porque estuviste al lado que no viste al amens no sabías cuáles eran las tareas no sabías lo que significaba tener que conducir tantas horas de aire que iba a ser incompatible con la tarea de liderar un club no Tinelli ahí está el lugar tuyo de ay no me pueden entender que que bueno yo prioricé mi trabajo prioricé darle de comer a mis hijos y para qué te presentaste para qué te presentaste no es excusa eso de no era incompatible mi trabajo Tinelli conoce de memoria tu trabajo si sos el dueño de la televisión argentina o fuiste el dueño de la televisión argentina si sos futbolero desde chico si fuiste como hace un rato lo refrescaste en el 2007 parte de la dirigencia si después estuviste con el salvataje del descenso después de la copa libertadores de américa si estuviste en el badajoz si estuviste también en el equipo de bolívar si sos un tipo del fútbol si estuviste en la liga profesional si quisiste ser presidente de la FA dale Marcelo mirá si no vas a saber el tiempo que lleva ser presidente de un club y si era o no posible congeniar con tu laburo el tema es que no te bancaste que te vaya mal y rajaste nadie se puede creer eso Marcelo de que ay no me di cuenta de que ser presidente de San Lorenzo era mucho más difícil eras el vice no es que eras un tipo que entraba al fútbol no eras un empresario que lo vinieron a buscar o que quiso ser presidente y cuando entró al fútbol y se encontró con la dinámica del fútbol y el tiempo que se necesita se vio agobiado no te viste agobiado porque no te bancas que te puteen porque cuando te fue mal y vos eras el presidente porque antes la puteada se la llevaba alamens y vos cuando había un poco de puteada iba renunciaba volvía pero cuando ya no podías hacer eso porque eras el presidente y te tenías que quedar pusiste la excusa de tu laburo Tinelli dejate de joder es doloroso que vengan por ahí algunos a decir no mirá este vaciador este que robó yo jamás jamás tocaría un peso del club que amo nunca entré al fútbol para llevarme un peso entonces que alguien pueda decir eso pueden decir cualquier cosa che mirá la verdad gastaste de más nunca entré al fútbol para hacer plata una entre paréntesis me imagino Marcelo que lo estás diciendo por por San Lorenzo porque allá en Badajoz no se acuerdan muy bien de vos y y ahí entraste para hacer plata pero imagino que eso que dijiste lo dijiste por San Lorenzo bueno yo pensé que en un momento que yo trayendo a tal jugador me parecía que iba a ser bueno y le podíamos pagar ese sueldo pensamos que trayéndolo podíamos generar mejores ingresos pero nunca jamás tocaría un peso o sea quería un peso San Lorenzo por favor no lo necesito ni lo necesité nunca que me digan que intenté traer un jugador y bueno y la operación salió mal que gasté de más lo planteás como si fuese un almacén bueno me la jugué viste me estiré un poquitito y la cosa salió mal no Tinelli cheque rebotado por todos lados no le podías pagar los sueldos a los empleados no ibas al club él lo deja así como bueno que al final la cosa no salió pero se olvidan de lo que hice y bueno algunas cositas no salieron fundido terminó San Lorenzo Tinelli fundido al borde de la B no es bueno viste me salieron mal algunas cositas no ahí está el engaña pichanga de Marcelo el querer llevarlo a un camino muy de un centímetro de profundidad de análisis y que obviamente por eso habla en un programa que no es de fútbol y obviamente por eso Tinelli no se puede parar ante 50 socios de San Lorenzo porque 50 socios de San Lorenzo le dicen pero que que estás hablando como si si fuese solo un error el que hiciste que tuviste seis meses malo que no sabías como estaba la cosa que tampoco antes había sido parte porque de última Tinelli también tiene que hacerse cargo de la parte anterior como se tiene que hacer cargo lames pero que Tinelli lo plantea como y bueno nos salieron mal algunas cositas no Marcelo dejaste a San Lorenzo al borde de la quiebra y al borde del descenso Tinelli se pone en un papel de víctima escuchando esta parte este extracto de la entrevista con con Debrito sigo pensando lo mismo él se pone en el papel de víctima de y todo lo que yo hice todo eso que hiciste el hincha te lo retribuyó yéndote a votar levantándose esa mañana acompañándote con el 90% del socio no el hincha el 90% de los votos pero después abandonaste Tinelli te fuiste y la excusa que das es una excusa que nadie va a poder comprender hay mi trabajo lo conocés de memoria ese trabajo lo sabés de memoria y de fútbol también sabés cómo es la gestión y todo lo que no perdona el socio de San Lorenzo y lo que no perdono yo también como amante del fútbol es que un tipo abandone que un tipo se meta en un club y cuando la cosa va mal se raje que no se quede a pelearla y eso es lo que siempre demuestra Tinelli un nene que va por la vida metiéndose en todo y cuando algo le sale mal se va mesa del hambre entra le va mal al gobierno se va liga profesional las cosas se va la AFA se va no es así Tinelli querés estar en todos lados y no estuviste en ninguno y en el lugar donde más te van a pasar factura es en el lugar donde vos siempre estuviste que seguramente amás pero que le hiciste mucho daño que es San Lorenzo les mando un abrazo